Déjenme decirles que en la actualidad no soy muy partidario de los juegos móviles. Sé que es común que muchas personas tengan sus celulares repletos de juegos a los cuales recurrir en sus ratos de ocio o simplemente para pasar el rato cuando las circunstancias lo requieran. A pesar de que no formo parte de esta población, en sus tiempos sí lo fui, y bastante. No con juegos Android, pero sí con juegos Java. Tal vez no estés familiarizado con Java, pero este lenguaje de programación y plataforma informática está en todas partes, y en su momento, cuando los dispositivos inteligentes Android no eran comunes, esta plataforma reinaba en cada celular. Olvidémonos de esas pantallas táctiles. En ese entonces tardábamos minutos y no segundos en escribir un mensaje con no más de 180 caracteres para ser enviado por SMS, pero por Dios, estos dispositivos móviles han sido mis favoritos. En ese entonces, el mejor celular que podría haber deseado, el Sony Ericsson W580, con bocina incluida para escuchar música en formato MP3 enviada por Bluetooth, me abrió las puertas a un mundo del entretenimiento que desconocía fuera de consolas como el PlayStation 2 o el Xbox 360. Juegos que me hicieron perder tiempo y dinero con esas tarjetas prepago en mis tiempos de preparatoria, y que recuerdo con mucho cariño y nostalgia, en especial porque los jugaba durante clases. Eh, no se los recomiendo chicos. Es por eso que en este video, quiero regresar poco más de una década en el pasado para mostrarte los mejores juegos móviles en formato Java. Juegos que tal vez no conocías. ¡Comenzamos! Puesto número 7, Crazy Penguin Catapult. Comenzamos con uno que, a mi parecer, aunque no está a la altura de los demás juegos de la lista, tenía que incluir de una manera. Como su nombre lo indica, este juego nos invita a hacer uso de una catapulta para lanzar a nuestros compatriotas kamikazes pingüinos para deshacernos de nuestros enemigos mortales, los osos polares, que se han adueñado del témpano que significaba el hogar de estas frías aves. Una vez que hemos lanzado todos nuestros pingüinos, la siguiente ronda del juego será darles de lleno a la pelona a esos molestos osos. Algunos escondidos entre bloques de hielo. El juego podrá sonar sencillo en un principio, pero nada más lejos que la realidad. Las cosas comenzarán a ponerse difíciles cuanto más osos aparezcan y algunos más protegidos e incluso otros ocultos en los escenarios. Cuando las cosas se pongan difíciles, podremos mejorar nuestras unidades para que soporten más golpes, reboten más e incluso cambien de dirección a nuestro antojo una, dos o hasta tres veces, lo cual te facilitará mucho las cosas. Este juego podría parecer una burda copia de Angry Birds, pero sinceramente lo disfruté muchísimo más que el juego de los pájaros encabronados. Gameloft fue el rey indiscutible de los juegos móviles en Java. Grandes franquicias nacieron de aquí y otras que me habrá gustado ver en consola como Modern Combat, aunque bueno, lo más cercano que tendríamos sería Call of Duty, del cual tomaron inspiración. Pero uno de los juegos que llamó poderosamente mi atención, y de hecho fue el primer juego que pasé por completo en mi Sony Ericsson, fue Zombie Infection, juego que nos mete de lleno en una infección zombie al puro estilo de Hollywood. Tomamos el control de tres personas distintas que forman parte de un equipo de reportaje que incluyen a un guardaespaldas, una operadora de cámara y un presentador, quienes acuden a una emergencia en la que una persona se volvió loca y comenzó a atacar a mordiscos a todos en la escena. Todo se va a la ñonga y el nuevo objetivo del equipo es escapar del infierno en que se tornó la ciudad con vida. Anteriormente, mencioné que el equipo se componía de tres personas y es que los tres son personajes jugables, cada uno con sus diferencias y habilidades. Anderson es el músculo del equipo, personaje que hará uso de armas pesadas para cumplir el trabajo, en especial su revólver calibre 44. Shauna cuenta con armas parecidas a las de Anderson, pero es más rápida y puede desbloquear puertas que los demás personajes no pueden. Y por último, mi favorito, Mike, quien no hace uso de armas de fuego, pero sí de una katana y shurikens para volar la cabeza de los putrefactos compas. Al más puro estilo Resident Evil, encontraremos suministros como munición y objetos de curación, así como otros que nos ayudarán a desbloquear nuevas rutas y descifrar puzzles. En cuanto al combate, contamos con un medidor al apuntar a un enemigo que se mueve desde los pies de los zombies hasta la cabeza y depende de nosotros dónde queremos que vaya el tiro. Varios jefes aparecerán a lo largo del juego, batallas que son muy emocionantes y que suponen un reto. En cuanto a gráficos, debo decir que es de lo mejor que he visto del género, eso unado a que el juego no es nada corto ni largo, pues te llevará de 5 a 8 horas completarlo. En cuanto a juegos móviles, lo mejor que encontrarás de zombies. Puesto número 5, Silent Hill Orphan. Sin perder de vista el survival del puesto anterior, pasamos al horror puro y duro. No esperes un juego clásico de Silent Hill, pero no por eso te decepciones de este grandioso juego. Formando parte del órfice del juego, Silent Hill Orphan nos transporta a tres historias que se conectan en cierto punto. Ben, Moon y Karen son los personajes que controlaremos. Los tres personajes son llamados a un orfanato abandonado en el pueblo de Silent Hill, donde hace 30 años hubo un extraño incendio y una masacre donde los únicos sobrevivientes fueron ellos tres. Te dije que este juego es distinto a los demás de la franquicia, pues no es un survival horror como tal, sino un juego point and click, en donde nos transportamos por diferentes escenarios y podemos explorarlos para descifrar enigmas o tomar objetos. Haremos uso de todos nuestros sentidos, pues podremos tocar, oler, saborear, oír y verlo todo. Tendremos algunas secciones de acción donde haciendo uso de una pistola nos podremos defender. Podrá sonar tedioso, pues yo no suelo disfrutar mucho de este tipo de juegos, pero cuando lo probé hace más de 10 años, quedé encantado con la historia y es que en verdad es de lo mejor que he visto en la saga. Tiempo después tendremos una secuela directa donde conoceremos a Lucas y Vincent y seguiremos destapando los misterios de este lúgubre orfanato abandonado. Si te gusta Silent Hill por su maravillosa historia, déjame decirte, este es tu juego. Puesto número 4, Prehistoric Tribes. Junta a Age of Empires, el humor más simplista pero efectivo, personajes carismáticos y cavernícolas y tienes Prehistoric Tribes. En este juego, tomamos el control de una comunidad de hombres de las cavernas quienes quieren sobrevivir a toda costa. Estos simpáticos cavernícolas no son otros más del montón, pues cada uno tiene su propia personalidad y, si sobreviven, llegarán incluso hasta viejos. Nuestra tarea primordial es hacer crecer a nuestro clan y eso lo lograremos creando nuevos edificios, ampliando nuestras fuerzas para defender a nuestra gente, consiguiendo recursos como comida, piedra, madera y huesos, y, en caso de necesitar nueva mano de obra, ponerle Jorge al niño en cualquier choza disponible. ¿Qué? ¿Creías que en Age of Empires los aldeanos salían de la nada? Por favor, por eso le dicen la de hacer gente. En ocasiones deberemos afrontar retos como invasiones de clanes rivales o furiosos animales que querrán acabar con todo, pero si eres lo suficientemente inteligente, serás capaz de impedirlo o terminar como comida de dientes de sable. La historia del juego está poca madre. El título en sí, divertidísimo. Y si disfrutas los juegos de estrategia a tiempo real y de administración, no pierdas la oportunidad de probarlo. Puesto número 3. Doom RPG Si jamás te cruzó por la mente la idea de mezclar lo mejor de Doom Clásico con toques RPG por turnos, bueno, esa amalgama sí existe. Si bien el juego original contaba con una historia, lo esencial del mismo era matar y desgarrar demonios a más no poder con un arsenal más que elegante. Ahora, con Doom RPG, podremos hacer lo mismo mientras avanzamos en una interesante trama y mejorando a nuestro personaje. Podremos hablar con cada personaje que nos encontremos para obtener información e incluso leer terminales para saber cuál será nuestro próximo objetivo. El juego conserva muchos de los elementos del Doom original y se juega lo mismo a partir de una perspectiva en primera persona. Sin embargo, el juego es fundamentalmente diferente, ya que es un RPG basado por turnos. Todo el combate y el movimiento es por turnos, lo que da al jugador un tiempo para seleccionar sus respuestas en el combate. El jugador gira en ángulos de 90 grados y se mueve espacio por espacio. La historia es una variación de la historia del Doom 3 y el jugador es un marín empleado por la UAC, enviado a ayudar a los miembros de la institución de investigación en Marte, que está siendo atacada por los habitantes del infierno. A pesar de que la historia sigue siendo la misma, encontraremos profundidad en la misma, pues incluso encontraremos referencias del pasado, ya que el personaje que controlaremos es descendiente directo de PJ Blaskovitz de Wolfenstein. Incluso se conecta directamente con Wolfenstein RPG, juego que sigue las mismas pautas que este. Doom y RPG, wow, combinación ganadora. Puesto número 2, Galaxy on Fire 2. ¿Ubicas a un pequeño estudio llamado Deep Silver? Bueno, este estudio ha desarrollado algunos juegos que tal vez no conozcas. No sé, veamos si te suenan o medio suenan. ¿Eh, Dead Island? Rise, Son of Rome? ¿La saga Metro? Bueno, pues de hecho, yo no lo sabía. Investigando para este video, aprendí que uno de mis juegos favoritos de móviles de todos los tiempos fue desarrollado por esta gran compañía cuando aún recibía el nombre de Fish Labs. Galaxy on Fire 2 nos transporta a una enorme galaxia en donde deberemos luchar por sobrevivir a bordo de nuestra nave. Tomamos el control del capitán Keith T. Maxwell, quien por un error de hiperviaje en su nave, es enviado 35 años en el futuro en medio de una salvaje guerra entre mineros y piratas espaciales. Es aquí donde nuestra historia comienza y no solo la historia del mismo es increíble. Lo que harás durante la misma, también lo es. Aún recuerdo sus buenos tiempos con este juego. Tardes interminables en mi cuarto escuchando My Chemical Romance y bandas de rock contemporáneas mientras destruían naves piratas para obtener objetos para traficar y llevarlos a otros sistemas galácticos donde eran más costosos. Como órganos humanos o alienígenas, para así comprar el mejor equipamiento y ahorrar para la mejor nave del juego. Los gráficos del juego en ese tiempo eran increíbles para un celular, pues las naves en un perfecto modelado en 3D lucen impresionantes aún para la época. Sí, Deep Silver después lanzó una versión HD para dispositivos actuales y PC, pero sinceramente me quedo con el original de Java. Puesto número 1 Bioshock Podría estar haciendo algo de trampa al poner en el primer puesto uno que es simplemente un port de otro juego AAA, pero nah, para mí no existe mejor juego Java que este a pesar de que jamás lo he completado. De ser así, no me lo quiero ni imaginar. Ya he dicho incontables veces en videos anteriores que mi mejor experiencia en cuanto a videojuegos se refiere ha sido Bioshock, pues es mi juego favorito de todos los tiempos. Lo tiene todo. Historia, jugabilidad, posibilidades, atmósfera, música, personajes, es simplemente increíble. Pues bueno, debo decir que esta versión fue mi primera aproximación a Bioshock. Si estás familiarizado con el término demake, este juego te encantará pues es básicamente eso, un demake. Es decir, hacer lucir un juego moderno, uno clásico, lo contrario que un remake. De ser así, estaríamos ante el mejor demake de la historia. Tiene todo lo del juego original con una estética de 16 bits que le sienta perfecto. Creo que sobra hablar de la historia, todos y cada uno conocemos Bioshock, pero de no ser así, te cuento lo esencial. Existe una ciudad submarina en la que las garras del parásito de la sociedad no logran llegar. Todo aquel que quiera alcanzar la grandeza puede lograrlo con el sudor de su frente. En Rapture no existen dioses ni reyes, solo el hombre, aunque esta utopía lo llevaría a su propia destrucción. La avaricia es parte de todos nosotros, lo queramos o no, tendremos sed de más. Y es justo lo que Jack logra observar cuando su avión se estrella en el océano atlántico de un faro que lo llevaría a la enigmática ciudad submarina. Dentro de Rapture visitaremos los mismos escenarios del juego original, utilizaremos las mismas armas, plásminos que nos darán poderes, tendremos las mismas conversaciones con los mismos personajes, carajo. Este juego es una total representación, pero hecha para lo que me gustaría catalogar como juego de Super Nintendo. Si la idea es genial y está increíblemente desarrollada y planteada, lástima que este juego llega solo antes de iniciar la mejor parte del juego, Arcadia, pues una siguiente parte era prometida al finalizar el juego en la que podrás cargar tu archivo de guardado para continuar, pero tristemente, jamás salió a la luz. Tal vez debido a la llegada de los dispositivos iOS y Android, tal vez por la poca popularidad de esta versión, bueno, jamás se sabrá, pero no me importa. Seguiré disfrutando esta joya una y otra vez, con la esperanza de que algún día algún entusiasta siga con este gran trabajo. Si alguno de estos juegos te gustó, podría ser un poco difícil que puedas jugarlos, a menos de que hagas uso de la piratería que Tequila Gaming no condona ni recomienda. Y bien amigos, esto ha sido todo por este video. Si recuerdas algún título que hayas probado de que nos queda recomendar, siéntate libre de anotarlo en los comentarios. Todos y cada una de sus opiniones son leídas y tomadas en cuenta. Nos encanta la interacción con ustedes, así que ya saben, dejen su comentario. Muchas gracias, yo soy Alfa, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!